El Estado de México, particularmente en Tejopilco, el desabasto de medicamentos, el desabasto de insumos. Hace unos meses usted debe estar enterado que incluso el personal de los hospitales de Tejopilco polvó mantas exigiendo que llevan medicamentos, quejándose mucho del anterior secretario. Tenían que regresar el que estaba antes, tras años. ¿Qué va a ser ahí, doctor? Le debo decir, sin duda, digo, todo el Estado es una preocupación, pero sin duda el sur es una mayor preocupación, y más estas últimas semanas. Los médicos, las enfermeras y todo el personal dedicado a salud tienen todo el derecho a manifestarse, y me parece que están justamente en ese momento en que uno dice, ellos tienen la razón. ¿Por qué? Porque es imposible para un cirujano, yo soy cirujano, no tener la sutura para poder suturar un paciente. Entonces, tiene toda la razón, pero yo solamente les pido que me den una semana y media, dos semanas cuando mucho, para yo poder ir al hospital de Tejopilco y poder aumentar el abasto de medicamentos, material e insumos. Yo quiero decirles que yo hubiera hecho esto que les estoy diciendo la semana pasada, pero por el tema del sismo, pues me tuve que ir a Ocuilean y a aquella región, pero que tengan la seguridad los trabajadores del hospital de Tejopilco, que el gobernador está muy pendiente del tema, me lo ha preguntado y se lo he comentado, por lo cual seguramente la semana que entra estaré yo viajando a Tejopilco, a Ocuilean, a San Simón de Guerrero, para ver el abasto, no solo en el hospital de Tejopilco, sino en los centros de salud de esa condición. Hablando del Distrito 9, en Atratraya, los médicos, la verdad, no quieren eso. Bueno, nadie queremos ir. ¿Por qué? Por la inseguridad. Yo creo que es un tema que, bueno, aquí lo tenemos que, perdón, platicar y compartirlo con los municipios, con la seguridad del municipio. No se preocupa. Disculpe. No se preocupa. Entonces, de forma conjunta, pues darle la seguridad al médico, de que puede ir y habría el centro de salud, pero teniendo ahí una patrulla, no le agradezco, teniendo ahí una patrulla, para que lo esté cuidando y pueda él hacer su trabajo. Finalmente, lo único que quiere un médico es ayudar y dar la consulta. Entonces, me parece que si de la mano vamos con el ayuntamiento y con la seguridad estatal... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!